Buenos días Cristian, buenos días a todos. Contale a la gente dónde estamos ahora. Bien, estamos en la radio, estaba trabajando, bueno, y a veces cae Cristian a saludar y con muchas ganas de que venga el día de agosto que hacemos la retro. Bueno, contame, ¿cómo viene esta retro? ¿Qué es lo que va a tener? Porque son fabulosas. Sí, yo creo que esta va a tener un sabor especial. Nosotros después de hace dos meses que no estamos en ozono, volvemos a hacer la fiesta, que es la fiesta para mí la más grande que tiene para los mayores de 30 en la provincia de Guilapampa. Así que nada, con muchas ganas, siempre con ganas de poner cosas nuevas, con algunas innovaciones. Por ejemplo, en esta fiesta retro que viene el día de agosto, vamos a tener la posibilidad de invitar grupos. Van a haber promociones para grupos, descuentos de entrada, regalos también. Hay muchas promociones. Así que, y bueno, esto es lo que tiene que ver también pensando un poquito en el gocillo de las personas, ¿no? Sí, falta todavía, pero ¿ya están en venta las entradas? Hoy salen a la venta en la mayoría de los comercios. Tengo muchos comercios que están vendiendo, pero siempre digo que la más fácil es entrar en las redes sociales, LMF, ponés tanto en Instagram como en Face, y ya directamente entras y te fijás dónde están los puntos de venta. Hoy sale todo, sale todo. ¿Se compra todo en puntos de venta o se puede comprar también a través de las redes? Se puede comprar a través de planetantrada.com. Bien, está bueno eso también. Sí, buenísimo. Es una, creo que es uno de los grandes avances de la tecnología, que no tenés que comprar la entrada física. Comprás planetantrada.com y directamente te escanea la entrada. Nosotros nos llega tu compra. Está en la listita de todos los que compraron. Planetantrada.com es uno de los mejores avances. Sí, está bueno. Sí, obvio, es simple, entras, clickeás en el logo de la fiesta, comprar, súper simple, súper simple. Buena música como siempre, la animación a cargo de Alexis Bustos. Sí, voy a estar ahí como siempre, voy a estar en el negro Ochoa. Nosotros venimos hace mucho tiempo con el negro de Girando, estuvimos mucho por Córdoba, en lugares acá como Huinka, en otros lugares como Maizonave, también Tralicó. Estábamos medio haciendo una gira con el negrito por todos lados también juntos. Son unos barcos. Sí, sí, con el negro ya se hace, te imaginas que venimos de Magno, es una banda de tiempo. Así que conocemos bien el paño retro y nada, y ahora nos tocó desembarcar de nuevo, generar pico en ozono y con muchas, muchas ganas. El negro ha preparado cosas increíbles. Vamos a tener presentaciones en la noche, va a haber presentación como era a los 80 y los 90. Y siempre aclaramos que la LMF Retro llegó para cambiar el formato de lo que tiene que haber fiesta. Claro, antes las fiestas eran con pizza, con empanada, paraban, había muchas mesas para sentarse, volvían a hacer una segunda presentación, más tipo un baile que no está mal, es un buen formato. Nosotros lo hacemos en formato boliche, arranca a las 12 de la noche y hasta las 5 de la mañana no para, 5 y media no para, es un boliche. Es un boliche como lo que nosotros conocimos. Yo cuando salió un boliche no iba a sentarme a comer una... Ibas a bailar. Iba a bailar. Hasta algún lento. Exactamente, termina a las 5 de la mañana con lento. Así que venimos con muchas ganas, tenemos re ganas de estar en ozono y de vivir una noche más también con la gente que nosotros conocemos, queremos y tenemos mucho contacto, tanto Nero como yo, como todos los chicos que están en la fiesta, ¿no? Reitérame el día de la mega fiesta. La mega fiesta retro es el 10 de agosto, los esperamos, vino ozono, general, pico explotado. Hay puntos de venta desde Luigi hasta Santa Rosa en todos lados. Esta va a ser tremenda, pocas anticipadas, porque tampoco podemos colapsar el boliche, pocas anticipadas a la venta y después de las 12 de la noche se habilita la boletería. Muchas gracias. Gracias a vos.